El siguiente programa es acto para toda la familia, no contiene serante sexo ni violencia. Continúan víctimas de accidentes de tránsito en Barranca Bermeja. Un adulto mayor falleció luego de estar recluido 7 días en una clínica tras ser arrollado por una motocicleta. Por Magdalena abrió licitación pública para proyecto de encauzamiento del río Magdalena. Habitantes en condición de desplazamiento en Barranca Bermeja denunciaron que fueron estafados por una presunta constructora que tenía un proyecto de vivienda en Paloca. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja cambia de imagen institucional. La actividad se cumple en el auditorio del Hotel San Silvestre. En los deportes conozcamos la historia de una niña de 8 años que aprendió el tecondo por su padre. Y al cierre conozca detalles del balance de la jornada científico-cultural del Colegio Infantas. Noticias Telepetróleo La Verdad Sin Límites con el patrocinio de la institución educativa Infantas comprometidos con el desarrollo armónico del ser.